¿Qué es el nombre completo? Bueno, pero ¿cómo? ¿Nos podría decir, nos podría proponer una acción de trato de hijos? ¿Una acción de trato? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo se atrae a los indígenas a los que el nivel de la acción? ¿No puede decir que todos tenemos gestores? ¿Qué es el nombre completo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!